1. Identifica una oportunidad. La mayoría de los negocios exitosos se crean a partir de una necesidad no resuelta en el mercado. 2. Diférenciate. Estudia a tus competidores y propon un valor único. 3. Formalízate. Una vez que tengas la convicción de llevar tu proyecto adelante, lo recomendable es que lo registres adecuadamente. 4. Busca asesoría. Al comienzo partirás sola, pero es necesaria la ayuda. Visita los centros de Cercotec en que podrás obtener acompañamiento técnico y gratuito. 5. Consigue financiamiento. Te recomendamos conocer el Fondo Capital Abeja de Cercotec, especialmente diseñado para mujeres. Estos son 5 puntos claves para que comiences el camino de emprender. Síguenos en redes sociales, comparte, comenta y no te pierdas nuestras cápsulas que te permitirán desarrollar tu negocio.